Saludo al maestro del blues psicodélico Jack White, acaba de lanzar el cuarto disco de su carrera como solista Cuarto de quinto, cuarto de cinco al menos, porque este año lanza Fear of the Dawn Que es precisamente este, del que vamos a comentar muy rápidamente porque es un gran disco Uno de mis favoritos, pero precisamente porque es uno de mis músicos favoritos De por sí que estos comentarios, estas reseñas son súper subjetivas en este canal Con este tipo de artistas, o sea, yo siento que Jack White Pudiera sacar algo así literalmente como para aburrirnos, así como para decir Ahí les va algo, lo peor que pueda hacer y aún así, aún así sacaría algo genial Es de estos artistas que siento que están tan conectados con la música Que literalmente cada que saca un disco ya vienen con dendritas así listas para conectarse nuestras neuronas Decía, este es el cuarto de cinco, porque este es Fear of the Dawn, Dawn, Amanecer Y más adelante en este mismo año, 2022, va a lanzar Entering Heaven Alive Entering Heaven Alive, que es entrando vivo al cielo Y bueno, por el título Fear of the Dawn La verdad es que pese a que ya habíamos por ahí reaccionado a Taking Me Back Si sentía que este iba a ser un disco súper nostálgico, lleno de blues Lleno quizás de country, que tampoco es ajeno a él Lleno quizás de un poco de jazz Desde que comienza, por ejemplo, el Blunderboss hace una década exactamente en el 2012 Ese es uno de mis discos favoritos De hecho, creo que ese sigue siendo mi disco favorito Pese a que cada uno ha sido, pues, diferente De hecho, así como venían los tres primeros Blunderboss era el primer lugar Lazareto del segundo Y Bording House Rich del 2018 Mi tercer lugar Este, yo creo que es el segundo, tercero Se anda ahí dando, disputando el segundo lugar con Lazareto No es para nada triste Pese a la portada, pese al título Pese a que todo el tiempo, en casi todos los tracks Repite esta figura del sol Que aparentemente, bueno, según las figuras Cada que canta, cuando aparece el sol Cuando cae el sol Destruye todo a su paso Aplasta todo Sin embargo, también Es un montón de juegos de palabras Porque como que revela cierto miedo a la oscuridad Pero dice también, el sol es un poco infame Y técnicamente Hay tres momentos clave Del miedo a la amanecera Efectivamente, Fear of the Dawn Que es el track epónimo Eso, Eosophobia Que literalmente es miedo al amanecer O miedo a la luz del día Y Eosophobia Reprise Este, sin embargo, decía Este es el disco más directo Más enérgico, quizás De los cuatro que tiene en su carrera solista Aparte, habría que meternos de lleno Obviamente a la era de los White Stripes Obviamente a los otros supergrupos En los que está metido Quizás el track más Más tranqui Es Shedding My Velvet Y me encanta también esa parte Es que decía Este es un músico que no solamente sabe fundirse con los ritmos Sino además fundirlos entre ellos Blunderbuss creo que es Su disco más blues country Con obviamente rock and roll De la etapa de los White Stripes El Lazareto creo que Sigue Pese a que uno Si uno escucha los singles Como Lazareto Como Highball Stepper Si Te sorprende Porque esperas un disco Súper eléctrico Súper enérgico Pero si tiene pasos atrás Con momentos blues Bastante lentos Que también Si vieron este documental De It Might Get Loud Donde sale él Sale The Edge De U2 Y desde luego Jimmy Page Pueden ver que Este es un artista Si minimalista Pero también Súper metido Con el rock De los El rock más viejito De los orígenes Básicamente Y Boarding House Rich Creo que es cuando Comienza a meter más Movimientos jazzísticos En su música Hablando de herencia Pues obviamente Uno puede encontrar momentos Que van a estar cercanos A su historia Como solista Y como músico Take Me Back Y Fear of the Dawn Siento que son La herencia más directa De la era De Lazareto De la era más Eléctrica Si se quiere El Into the Twilight Para todos aquellos Nostálgicos de la era De los White Stripes También creo que Ese es el momento Más pegado ahí La verdad es que Es un disco que Que siento que es El más psicodélico De los cuatro El más directo Decía Me encanta la forma En que va mezclando Las diferentes partes Siento que este es Un artista Que ya lo hemos Bueno ya lo he comentado En varias ocasiones Es de esta Estas dos facetas Siempre De hecho por eso Por eso me gustó tanto El Blunderboss Del cual se desprende La que creo que es La mejor presentación De los Grammys Al año siguiente En el 2013 Cuando presenta Con sus dos bandas Precisamente Los Buzzards Y las Peacocks Love Interrupted Y Freedom of Tony Wan Creo que jamás Va a haber otra Otra presentación Así de enérgica Lamentablemente No está en Youtube Creo que está por ahí En Dailymotion Ojalá puedan verla Y bueno Esa dualidad Siento que si se logra Mezclar un poco En su música No tanto en este disco Que bueno Si pero también En su música De por si En este disco Se puede ver por ejemplo En Eosophobia Eosophobia El primer track Que comienza medio acústico Por ahí Un violín muy breve Y un bajo También apenas Marcándolo Y después en Eosophobia Reprise Es una locura Para todos aquellos amantes De la guitarra También esto Tiene Esto no decepciona nunca Desde luego Es un gran guitarrista Los melotrones Los sintetizadores Están geniales Incluso en el track Más tranquilo Como Shedding My Velvet Los acordes De esta especie Decía de melotrón De teclados Que de nuevo Es una psicodelia No triste Más lenta Es que decía No tiene básicamente Momentos bajos Pese al último track Quizás la única parada Pudiera ser Hide the Ho Con Q-Tip Que también Más que una parada Es como un paréntesis ritual Un paréntesis tribal Y de ahí en fuera Es un montón de metáforas Un montón de guitarras eléctricas Un montón de blues Desde luego Movimientos jazzísticos Quizás no tantos Como en su disco previo Pero bueno Este Es un disco Que no les va a decepcionar Pese a que de repente Pudiera ser un tanto No sé si rara La música de Jack White Porque Tú puedes darte cuenta Que fluye básicamente No son discos Que se ponga A estructurar así De manera Súper Minuciosa Sino que se entrega Básicamente Y eso es lo que lo hace Un gran artista No solamente a la hora De escribir Y de componer Sino a la hora De presentarse Tú puedes ver Que la energía Se le desborda Entonces es raro Porque de repente Se vuelve uno Con las notas De su guitarra Y va cantando Al unísono Siguiendo básicamente Las notas Que sus dedos Parecieran indicarle Y por otra parte Su voz De repente Como que Como que Te deja ver Que los compases Para él Son una forma De encerrar el ritmo Y de repente Empieza a cantar Ajeno A los ritmos Que va tocando Y que va llevando En su guitarra No sé La verdad es que Es uno de los artistas Más libres Creo que por eso Entra también En diferentes supergrupos Y bueno Decía Por eso No me Por eso Por eso No me siguen Porque todo es Súper subjetivo aquí Pero bueno Quizás lo único Que se pudiera extrañar Para todos aquellos Que también Gusten De su parte Más pensada Decía Mejor construida Bueno no mejor construida Pero más construida Pues no hay Tracks como en sus Dos primeros discos Como Three Women Como Como Weep Themselves to Sleep Que parecían Más orquestales Esto es más Esto es más libre Más dejarse fluir No sé Si precisamente Por esta dualidad Este disco Que me sorprendió Por la Por lo directo Pese a Al nombre Pese al título Pese a las metáforas Pese a la portada No sé No sé si el siguiente Entering Heaven Alive Vaya a ser Acústico Estaría perfecto De hecho Sharing My Velvet El último track Que decías Un poco más tranquilo Por ahí Deja entrever una línea Que dice This is the real me Este es mi verdadero yo Las dos partes Me encantan Es que de hecho Decía Jack White Puede Eructar en un disco Y yo se lo va a comprar Y voy a decir Que es arte Pero bueno Dejando un poco de lado Este fanboy Que se me sale siempre Quisiera dejar Una especie de valoración De sus discos De recomendaciones Un poquito más objetivas Si nunca se han acercado A su discografía Como solista Y solamente se han acercado A la era de los White Stripes De los Raconteurs De Dead Weather De otras colaboraciones Como con Danger Mouse Que también es una de mis Etapas favoritas de él Creo que Blunderboss Blunderboss del 2012 Sería el disco Que les recomendaría Porque es un poco más Equilibrado En cuanto a esta Energía desbordada A este groove Al country Al rock and roll Más clásico En segundo lugar Lazareto Que es cuando comienza La psicodelia Que va a definir Tanto sus estilos Tanto su forma De tocar la guitarra Sus efectos Como también se va a ir Premiando En sus otros supergrupos En tercer lugar Creo que este Fear of the Dawn Porque creo que también Esta Esta Psicodelia Desbordada en su blues Pues creo que también Va a marcar un hito En su carrera Y en cuarto lugar Bording House Ridge Que decía Es un No parco Pero si más Jazzístico Más experimental Incluso Por momentos Y también Pues un poco más Más tranquilo Entering Heaven Alive Siento que pudiera irse Por ese lado Como cuando lo hacía Con su banda de chicas Decía las Peacocks Y pues nada más La verdad es que Fear of the Dawn Es un disco Muy bueno Lleno Un poco confuso De repente Con sus metáforas Pero así es la música De Jack White Ya en su momento Pues hablaremos De su historia Como tal Ya abarcando Un poco más Tanto objetiva Como profundamente De su historia musical Con otras bandas Pero mientras tanto Pues este Este para mí es un Discazo Que va a estar Seguramente Entre mis favoritos No sé si entre Lo mejor del año Pero entre mis favoritos Si Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete!